Música Quibdó tiene en la actualidad 130 mil habitantes, de los cuales 1024 ya están certificados como empresarios digitales y Marlema Esprilla es una de ellas. Somos pacíficos, estamos unidos Mi vida antes del internet era más opacada, porque como no conocía nada, pues obviamente no conocía, no sabía manejar el computador, no sabía de las páginas, no sabía que podía comprar por ahí. El convenio en el departamento del Chocó, nosotros como operadores, básicamente lo que buscamos es formar y certificar a todos los pequeños y medianos empresarios en competencias tecnológicas. Mi certificación por empresaria digital lo inicié por la UNA y luego pues ahí fue que me relacionaron con ministerios de las TIC. Aprendí a interrelacionarme con los nuevos proveedores, porque inicialmente yo me tocaba viajar, ahorita ya por medio de las páginas web, por medio de internet uno pues navega y busca nuevas alternativas y consigue uno todo. Aquí estoy haciendo una exfoliación. El salón de belleza y elegancia negra hoy puede contar con muchas posibilidades, porque muchas de sus ofertas ya las tiene en protocolos muy bien establecidos y a partir de ahí pueden potenciar lo que es su competitividad y su oferta de servicios. A los compañeros pues que vivan la experiencia y que imprenden su negocio de las tecnologías, porque realmente es muy beneficioso, es innovador y es muy bueno, podemos hacer todo por ahí. Somos pacíficos.